¿Cómo se definen las cosas en psicoanálisis? Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? se nos pregunta algo muy ambiciosa, digamos, tradicionalmente se podría decir que es un método, una práctica, que trata ciertos padecimientos o sufrimientos, uno no estaría tan de acuerdo con eso en el sentido de que eso agote la cuestión, me parece que hay gente que se analiza y que no tiene una posición padeciente o sufriente, o hay momentos de los análisis, y hay gente que tiene preguntas o tiene inquietudes o tiene incluso desafíos personales, o sea que no sé si concluiría tan fuertemente en que el análisis es un tratamiento del sufrimiento humano y del padecimiento y demás, en parte sí, en parte no. Bueno, lo que me parece notable de Freud es cómo se le ocurrió al tipo un método donde el saber lo tiene el otro, digamos, o sea el que consulta, pero que no sabe que lo tiene o que no sabe que lo sabe. Y entonces esa idea de la asociación libre y de la regla fundamental es francamente extraordinario, preguntarle al que consultó, que hable y decirle que asocie, porque la verdad es que no sabemos qué le pasa hasta que no empieza a desplegar sus cadenas asociativas y todo eso. Y eso me parece increíble de Freud, ¿no? Digo, cómo se le ocurrió al tipo eso. Y sí enfatizaría que es un método que trata en lo singular, independientemente de que hagamos diagnósticos y que eso obviamente tiene su lugar. Pero los casos incluso célebres del psicoanálisis, no sé, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, cada uno es único, ¿no? No hay los hombres de las ratas, los hombres de los lobos, o los hombres de los sesofrescos, o los hombres gallos, ¿no? Como en el caso de Ferenczi. Es decir que eso también es la marca cada historial de esos freudianos de que es un caso único, irrepetible. Y eso es algo muy paradigmático del psicoanálisis. Hay una definición que da Lacan en algún momento, en el 70, creo que es el senario de los discursos, que dice, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? O sea, tu pregunta. Y él dice, en realidad el psicoanálisis es lo que hace el psicoanalista. Dice, bueno, tenemos que partir del analista. Eso es un cambio de perspectiva muy fuerte, porque quizás es lo que hizo Lacan siempre, que es empezar a pensar los problemas o los avatares terapéuticos o los movimientos desde el analista, incluso los obstáculos. Pensamos desde ahí. Entonces Lacan, yo creo de entrada, ¿no? Dice, bueno, la resistencia, pensémosla desde el analista. No, ya que Lacan sabía que había resistencia del ello, del yo, del superyo y del consorcio y todo eso. Bueno, por caso de mandarnos. ¿Hay tantos psicoanalistas como psicoanálisis? Sí, sí. Pero no solo eso. Tantos análisis, porque el analista no es el mismo tampoco en los distintos análisis que conduce. Ni siquiera es el mismo en cada análisis. ¿Entonces sería un oficio? ¿Por qué no? Sí, sí. Pero digo, para tomar esto de partamos del analista, o es Lacan, lo que hace el analista, o cómo la clínica se ordena o se lee o se puede empezar a pensar desde ahí, no sé, los casos célebrees, la joven homosexual de Freud. La mina en determinado momento empieza a soñar que se casa, que tiene hijos, que le gustan los tipos. Habían consultado, acordate, por que el padre le pide a Freud que la encarrile un poco a la nena, porque estaba en una posición un poquito escandalosa, de mucho bardo y demás. Freud acepta esa demanda. Y lo interesante es que la mina empieza a soñar para la demanda de Freud. O sea, que el inconsciente, que era la vía regia de no sé qué, también, dice Freud, empieza a trabajar para la resistencia. O sea, empieza a trabajar para la demanda del otro. O sea que el análisis empieza a cabalgar en el marco de una neurosis, digamos, la de Freud posiblemente. Bueno, digo, entonces ahí se puede ver cómo el inconsciente responde a los movimientos del analista. Yo supongo que si uno conoce a un odontólogo y otro odontólogo, decís, bueno, porque son odontólogos, ¿no? O plomeros, o qué sé yo. El psicoanalista da para cosas absolutamente antagónicas. Antagónicas. Entonces alguien que se analizó, después te dice, ah, pero yo me sé qué es el psicoanálisis. Por eso la pregunta tuya es si hay uno o varios psicoanalisis. Creo que, por definición, hay varios psicoanalisis o modos de concebirlo. Y no solo por el formato, digamos, uno puede recordar que Freud analizaba en una plaza alguna vez, o que Winnicott iba al campo con Margaret Little y lloraban de la mano, así, que es una escena medio... Y bueno, eso por ahí es tan psicoanálisis como la cosa ortodoxa del tipo que dice, ¿no? Y los 45 minutos de la IPA y todo eso. Sí, sí. A ver, entonces el psicoanálisis está preparado para lo mejor y, no sé si para lo peor, pero para lo mismo. Entonces el psicoanálisis tiene grandes chances de desmontar la neurosis o tiene grandes chances de consolidarla. Y creo que la historia del psicoanálisis, que es muy corta finalmente, tiene 100 años, ¿no? Y a veces nos relacionamos con ciencias o discursos que tienen miles de años. Y el psicoanálisis está en salita de cuatro, digo. Hay muchísimos problemas y cosas para pensar y para reformular, y además todo va cambiando mucho con el tiempo. Las cuestiones técnicas, las presentaciones, los síntomas, por decirlo de alguna manera. Pero entonces la cuestión es si el psicoanálisis reproduce de alguna manera la neurosis o no. Y como Lacan lo decía con relación a la transferencia esto. Él dice, creo que está en el seminario 11, que la contribución que cada analista ha hecho sobre la transferencia, sobre todo sobre la transferencia, desde Freud en adelante, revela, es como si fuera una radiografía, de algo del deseo del autor. No del deseo del analista, como nosotros lo decimos así, un operador y toda esa historia, sino del deseo personal. Entonces el tipo dice, bueno, entonces Abraham, por ejemplo, quería ser una madre completa, y el otro quería ser un profeta, y el otro, así que a cada uno lo va... Él, por supuesto, no se incluye en la lista. Pero lo que dice Lacan es muy interesante, que es que el análisis no es solamente lo que el analista se propone hacer con el paciente, sino también lo que se propone que el paciente haga de él. Entonces hay como una oferta, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De cómo el analista con su posicionamiento marca un territorio particular, específico. Por eso una persona se analiza con dos analistas distintos, posiblemente le pasen cosas muy distintas. Muy distintas. Porque lo que ocurre ahí en ese entre, por decirlo de una manera, también es único. Y esa cosa que decimos del encuentro contingente con el otro, creo que hay mucho de eso.